La Delegación Municipal de Comercio y Mercados ha presentado nueve proyectos para su financiación a cargo de los fondos de recuperación Next Generation. Se trata de iniciativas que van desde la colocación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo hasta la adquisición de vehículos de reparto, incluyendo la puesta en marcha de campañas promocionales, nuevos sistemas de recogida selectiva de residuos o la renovación de inmobiliario, así como sistemas de digitalización para el sector comercial y los mercados de Cádiz. Estos proyectos suman un valor cercano al millón 100.000 euros y tienen el objetivo de renovar y transformar el comercio de la ciudad para su competitividad, según ha trasladado la concejala responsable Montemayor Mures. Mures ha destacado la apuesta de estas iniciativas por la sostenibilidad y la economía circular, la digitalización y la transformación del punto de venta. Entendemos que tenemos que aprovechar todas las opciones, sobre todo cuando podemos renovar y transformar el comercio de la ciudad. Nos hemos apoyado en tres ejes fundamentales o principales, como son la sostenibilidad, la economía circular, la transformación del punto de venta y, como no puede ser de otra manera, la transformación digital, para desarrollar diferentes acciones tanto en los mercados municipales de Rosario, en el central, así como en todo el comercio de la ciudad. Las iniciativas serán cofinanciadas al 20% por parte del ayuntamiento en el caso de los comercios y hasta un 10% cuando se trate de los mercados. La concejala de comercio Montemayor Mures ha agradecido tanto a los técnicos municipales como a las asociaciones de comerciantes de la ciudad su trabajo para la presentación de estos proyectos. Destacar el trabajo tan titánico que han vuelto a realizar los técnicos de este ayuntamiento, así como desde la parte política, pero no menos también la ayuda y la implicación de Centro Comercial Abierto y de ASODEMER, que hemos trabajado de la mano para que estos proyectos fueran posibles y pudieran presentarse en fecha y forma. Estos nueve proyectos se suman al Plan Integral para el Desarrollo Turístico Sostenible, presentado por el Ayuntamiento para su financiación por parte de los fondos europeos Next Generation por un valor superior a los 3.300.000 euros y que enmarca también la actividad del sector comercial de Cádiz.